Montería requiere ampliar en 60 nuevas camas de cuidado crítico para hacerle frente a la contingencia por alta ocupación y positividad en pacientes con diagnóstico confirmado del virus. Así lo dio a conocer el alcalde Carlos Ordosgoitia y el gerente COVID de Montería, Hugo Kerguelen García, al indicar que actualmente la ciudad cuenta con solo 23 camas UCI para tratar a pacientes con COVID-19. Tenemos 400 camas UCI en la ciudad aproximadamente. De esas están establecidas para COVID, están establecidas en estos momentos 201 camas. En el momento más crítico del primer pico en julio tuvimos pacientes UCI COVID-19, 259 pacientes. Es decir, con las clínicas y todos los que ofertan camas UCI en la ciudad de Montería podemos hacer un esfuerzo adicional porque ya se hizo. De pasar esas UCI no COVID a UCI COVID hasta 60 camas adicionales. Sostuvo que esta expansión se hará principalmente en clínicas de la red privada debido a que la S-Vida Sinu no tiene habilitación de cuidado crítico. En las próximas horas la gerencia COVID realizará un recorrido por las diferentes clínicas para establecer en cuáles de ellas se realizara la respectiva expansión.